¡Piara! ¡Piara! ¡Súcedame! 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 ¡Baba! ¡Baba! ¡Aquí se va a ir a México! ¡Cumbia! 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 ¡Para aquí señora! ¡Para aquí señora! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Sombroso! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Buena mañana! ¡Cumbia! 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 ¡Va a llegar el momento! ¡Combia me muevan la cadera, la cintura, y todo el demás al faz行lar motifs! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!